Eres una traicionera, una linda mariposa que va y se posa con cualquiera De rama en rama, de palo en palo Y cuando quieres vas volando De rama en rama, de palo en palo No hay, no hay nada más patético que actuar desde el despecho O sea, alguien dijo, ay qué coraje que tiene este hombre Cuánta valentía era cantarle al tren, ahí al metro, ay qué tanto coraje No, en absoluto, patético A ver, entiendo el dolor, por favor no malinterpretemos Pero bueno, decirle lo que tenés que decirle en la cara Y siguiente, next No vale la pena andar gastando energía, tiempo, dinero En demostrar todo ese despecho y todo lo que me hiciste Hay un concepto muy importante que se llama resiliencia Que es aprender a fortalecerse de las caídas Y voy a decir algo que va a doler Pero bueno, espero que ayude y a muchas personas no les va a gustar Pero bueno, te advertí, ahí va Si te engañaron, parte de la responsabilidad es tuya Primero, tú elegiste a esa persona Y te puedo asegurar que la persona que engaña Tiene comportamientos de banderitas rojas Pero normalmente tendemos a ignorarlas O inclusive a evadirlas Y segundo, e igual de importante A ver, las personas engañan y rompen el compromiso Por tan solo dos motivos El primero es porque tienen miedo De expresar sus sentimientos genuinos a su pareja Y a ver, está bien La persona puede ser cerrada emocionalmente Pero es importantísimo que la pareja tenga un canal De honestidad abierto Y a ver si se entiende así Mira, una persona va a ocultar Lo que realmente siente Y sus verdaderas necesidades emocionales Porque cuando las expresó Fue castigada Entonces, eso hace que se cierre cada vez más Y empieza a buscar soluciones afuera O el segundo motivo por el cual la persona rompe el compromiso En sí mismo es porque expresó sus necesidades emocionales Y fue totalmente ignorada Entonces, como a esa persona no le da el coraje Para terminar la relación Porque sus necesidades emocionales no están siendo cubiertas Que hace explota Y termina engañando para autosabotearse Para terminar la relación A ver, y la persona que engaña Lo voy a decir clarito Para que después no vean los comentarios Andrés, no puede ser No, ok, clarito La persona que engaña Claro, no tiene un sistema de valores Igual de fuerte en cuanto a la honestidad Por eso termina buscando La solución afuera Y termina rompiendo el compromiso Pero, como ves Es importante que la responsabilidad siempre es compartida Porque si la persona no pudo expresarse emocionalmente No pudo decir lo que realmente quería Bueno, yo la puedo ayudar a que se abra emocionalmente Yo puedo generar ese canal de comunicación abierta Para que antes de engañarme Venga y me comunique Cuáles son sus verdaderas necesidades emocionales Espero que ayude ¡Ah! ¡Qué video! ¡Qué video!